En el garaje Acero Alemán, en la muñeca Precisión Suiza, en los pies Cuero Italiano, en el cuello Seda Japonesa y en tu radio El Especialista, con Manel Ruiz, en Bandeja de Plata, un programa de Vicente Martín Abreu, emitiendo desde 7.7 Radio, martes y jueves, de 6 a 8 de la tarde. Vamos, vamos, que nos vamos, que es mucho lo que les quiero contar y muy poco el tiempo que tenemos. Hoy les traigo un artista que ya debería haber sonado en el año 2021, aquí, en la casa, en la casa de Manel Ruiz, El Especialista. Colombia, Francia Yeah, yeah Alright Mirando el hombre, la misma canción, el mismo son, el mismo renglón, siéntelo en el corazón. Cada día, da la bienvenida a la experiencia, Dios me da el camino y la inteligencia. Son tanto los sueños, sueño lograo, cada vez mejor, olvidando el pasado, que me lleva lo mejor de los tiempos, el sentimiento, seguir luchando, lo que siento hoy, este es el man bang. Hola, como lo quieres tú, siéntela sola, yo, te acaricia tu piel y sentimientos, el vivir bien y con fundamentos, eso es lo que siento yo, busca el amor, también el apoyo, vive sin problemas y sin rollos, ten cuidado con los problemas y los odios. Esta casa, que es tan suya como mía. Esta casa, en la que hoy va a sonar un artista, vamos a decir, inicialmente francés. E insisto, sobre la referencia del año 2021. Vamos por la carretera. Un año en el que aquí, en las Palmas de Gran Canaria, se retomaba la actividad del WOMAT. Un WOMAT bajo medidas controladas. Un WOMAT en el que tuvimos parte del público sentado y todos y cada uno con mascarillas. Un WOMAT en el que bajo el techo del edificio Miller descubriamos el proyecto de un trompetista y artista francés. Oye, ¿de quién es esa chancla? Descubrimos la figura de Tien Sevet. Todo bajo el nombre de The Bongo Hop. Papá esa. Papá esa. uploadálica. RapCD afterwardá socialmente Lumia하게 está en el campo. A partir de Bongo Hop. Unarib од트 Una infraestructura A partir de Bongo Hopifica Cuando llega el momento, la puntera se alinea Ya me están esperando, en mi escalera Dura linda me llama, va a montarme en el barco Salva con la marea, que cruza en el volcón Pero estoy aquí, algo me tiene atrapada Pero estoy aquí, la mirada perdida Una luz prendida, una puerta abierta El miedo a partir Súbete que, súbete que te cojo la tarde Móntate que, móntate el mundo te espera Súbete que, súbete que te cojo la tarde ¿De qué le tienes miedo? Súbete que, súbete que te cojo la tarde Móntate que, móntate el mundo te espera Súbete que, súbete que te cojo la tarde Que le teme carajo De Bongo Hop No es nada más ni nada menos que una recopilación de experiencias Por parte de un joven francés Que emigraría a Colombia Inicialmente para ser periodista Más tarde se añadiría a su afición de la música Que lo terminaría por convertir en DJ Así, involucrándose personalmente en la escena musical colombiana Y convirtiéndose en las noches de Cali en trompetista Así, poco a poco, Etienne se ve con sus experiencias En la escena musical nocturna de Cali Poco a poco dejaría a su afición de DJ Para convertirse en productor Y darle poco a poco Forma a la primera entrega de Bongo Hop Un disco que vería la luz En el año 2016 A través del sello discográfico francés Underdog Records Un disco que vería la luz Con el nombre de Santingarona Parte 1 Un disco en el que participarían artistas Músicos y cantantes De Colombia Francia Camerún Y Benin Todo ello dándole luz A la particular forma de entender La unión de las esencias o raíces africanas Con la forma de entender la musicalidad Por parte Del otro lado del Pacífico Ojos que expresan amor Piel que brinda la ternura de un ser Sonrisa que inspira pasión Del más puro inocente querer Con tanta facilidad Te hace ver lo más bonito que hay En la vida sin pensar En el mañana Detalles a tener en cuenta De esta primera entrega Del año 2016 Evidentemente Como no Inicialmente fue lanzado En todas las plataformas digitales Con total apoyo De todas las partes participantes Y muy presente En la figura De la discográfica Underdog Records El amor Fiel que brinda la ternura de un ser Sonrisa que inspira pasión Del más puro inocente querer Con tanta facilidad Te hace ver lo más bonito que hay En la vida sin pensar En el mañana Un ángel bajado del cielo Que vino a dar felicidad Que vino a dar felicidad Mi niña tú me inspiras Es puro amor Ella es ternura Una inocente locura Ella es ternura Una inocente locura Ella es ternura Una inocente locura Ella es ternura Una inocente Y sí, a través de las plataformas digitales apareció en todos y cada uno de los rincones Pero quizás a tener en cuenta es el detalle Que en la producción a nivel físico Las unidades fueron más bien contadas y en color blanco Por si no hubiera quedado claro, por si no hubiera quedado patente Hoy, Manel Ruiz, el especialista, te está hablando de un proyecto surgido de una mente francesa De las manos de un trompetista Un trompetista que inicialmente era periodista Y puntualmente DJ, que más tarde se convirtió en productor Si tuviéramos que utilizar alguna etiqueta Si tuviéramos que utilizar alguna referencia Podríamos decir que Bongo Hop Se encuentra bajo el paraguas del Afrobeat Pero cuidado, de un paraguas bien grande Un paraguas en el que se mezclan Todos los sonidos venidos de África Un paraguas que da cabida a todas esas raíces africanas Con maneras de jazz Hasta casi poder afirmar que llega a la salsa Hablar de Bongo Hop Hablar de Bongo Hop Es hablar del francés Etienne Sevet Que fue el creador del concepto de Bongo Hop Una idea que nació en Cali Donde Etienne Sevet Viviría y trabajaría Como periodista Y a ratos como DJ Después poco a poco Terminaría por convertirse en músico y productor Involucrándose con la escena cultural de Cali Y las formas de entender la música A ese lado del pacífico Dando así Luz a su particular proyecto musical De Bongo Hop Un proyecto que hoy el especialista les presenta aquí En Bandeja de Plata Desde 7.7 Radio Con la que fuera su primera entrega del año 2016 Satín Garona Entrega número 1 Una entrega en la que buena parte de las canciones Aparte de por otros artistas Estarían cantadas por la colombiana Lidia Góngora Y cuidado porque esta voz la conocemos también De los proyectos de Quantic Soul Orchestra Y sobre todo De todo eso de Quantic Oye Jan Que ha querido recuperar Las esencias y sonidos de Colombia ¡Fiesta! ¡Fiesta! Uyale ultimately Uyale 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 ¡Húyale, húyale! ¡Húyale, húyale! ¡Húyale, húyale! ¡Húyale! ¡Húyale, húyale! 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 Bebé, bebé, bebé Bebé, no lo llores Aleluya, aleluya Uyele, uyele Báilalo Uyelele Uyelele Uye, uye Evidentemente Podemos afirmar y afirmamos Que quien le dio forma de bongo hop No es nada más ni nada menos que Tien Sevet Pero que el hecho de que las procedencias sean tan variadas Por parte de todos y cada uno de los componentes de bongo hop Es seguramente Uyele Lo que le da esos matices de alrededor del mundo Uyelele A de bongo hop Uyele Uyele Música Debo de insistir e insisto Pocas fueron las copias que se lanzaron en formato físico Perdón, sobre todo en vinilo Pocas fueron y fueron en color blanco En vinilo de color blanco Unas copias que a fecha de hoy tan solo se pueden encontrar en tiendas de segunda mano A través de incestuosas transacciones a través de internet Pero para poder escuchar bongo hop Evidentemente cualquier plataforma digital será una buena puerta para acceder a su sonido Y si me lo permiten les recomiendo que sea a través de VanCamp Bien por calidad Bien porque repercutirá directamente sobre el artista O al menos de mejor forma y manera que no en otras plataformas Música Hoy el especialista Manel Ruiz Les ha presentado la entrega de 2016 Satingarona Parte 1 A través del mismo sello discográfico en el año 2018 Llegaría Satingarona Parte 2 Y en el ya pasado 2022 Llegaría La Ñapa Por el mismo artista considerado un EP En el que aparecen remezclas de las entregas anteriores Y presentación de futuras canciones de próximos discos Pero insisto Hoy Manel Ruiz el especialista Quería presentarles a uno de sus artistas que actuaron en la edición de 2021 WOMAT Hoy les he presentado De Bongo Hop Y con esto y un bizcocho Un servidor de ustedes El especialista Manel Ruiz Se despide de todos y de cada uno de ustedes Dejándoles en la voz y compañía De Vicente Martín Abreu Dejándoles En bandeja De plata De Jónde Te 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 Te